Hoy día vamos a hablar sobre qué tan rentables son las becas Axie, tanto para los jugadores como para aquellos que las están entregando. Esto con el objetivo de entregar una actualización sobre qué tan rentables son al día de hoy. Antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, muchas gracias. Recuerda que dentro del canal tenemos varias carpetas enseñando productos en específico, y si estás buscando un exchange para comprar o vender criptomonedas, tengo tutoriales para que puedas utilizar Binance. Te voy a dejar el link en la descripción. Bueno amigo, lo primero que te quiero invitar es que si quieres tener una beca Axie, nosotros la estamos ofreciendo en nuestro Discord, 50% para ti, 50% para nosotros, y esta beca incluye 10 Axies. Hoy día vamos a ver cuánto genera una beca así, y también vamos a recordar el pasado para ver cuánto daba una beca anteriormente. Lo primero que les quiero aclarar es que en mi canal tengo todo un historial desde cuando partió Axie Infinity, o lo comencé a jugar, y en un principio este nos estaba dando alrededor de unos 180 dólares al mes. Cabe resaltar que hoy en día se extrae mucho menos SLP, por lo tanto con la bajada que ha tenido el token, y como se gana una menor cantidad, hoy en día se gana mucho menos que antes. También cabe resaltar que el precio del SLP ha bajado bastante, actualmente se encuentra en 0,1 centavo de dólar, eso es bastante bajo para los precios que tenía anteriormente, donde llegó a estar sobre los 30 centavos, entonces hay una gran diferencia de valor. También la beca de la que te voy a hablar hoy día es teniendo una beca con 10 Axies, y esta beca se debe mantener sobre el ranking de los 1.100, porque de aquí hacia arriba uno por cada batalla va a ganar 5 SLP, por lo tanto si tú tienes una cuenta de 10 Axies vas a tener 40 de energía, y si solamente ganas el 50% de las partidas deberías estar generando alrededor de unos 100 SLP al día. Esto como te digo es un promedio, generalmente puede ser mucho más, pero el promedio está en que quincenalmente un becado debe estar sacando entre los 1.000 a los 1.500 SLP, por lo tanto podríamos decir que una cuenta está generando mensualmente en total entre los 2.000 a los 3.000 SLP, manteniéndose sobre las 1.100 copas y teniendo más de 10 Axies. Si el 50% va a ser para los becados, esto significa que estarían sacando mensualmente entre 1.000 a 1.500 SLP. Si esto nosotros lo llevamos al valor actual, si sacáramos 1.000 SLP para el becado, este estaría ganando al día de hoy unos 11 dólares, en el peor de los casos, pero si obviamente saca más, llega a los 1.500, ya estaríamos subiendo a 17 dólares y así sucesivamente. Tienen que recordar que esto se va a basar en dos factores, la cantidad de SLP que extraigas y también el valor del token, Como les indicaba, el valor del token actual es uno de los precios más bajos que ha tenido el SLP, por lo tanto esta es una de las ganancias más bajas que vamos a poder obtener. En caso que tú seas becado, debes saber que el consumir las 40 energías diarias que te otorgan los 10 Axies te va a demorar alrededor de 1 hora y media a 2 horas para que a finales de mes podamos obtener entre los 11 a los 17 dólares con el precio que te estoy mostrando acá. Obviamente si el precio del SLP sube, esta utilidad subiría proporcionalmente. Otro detalle que también les quisiera resaltar es que el año pasado, cuando se partió Axie Infinity, lo que podía generar un becado en extracción de SLP eran alrededor de unos 5.000 SLP hacia arriba. Al día de hoy, como les comenté, es bastante menos. Entonces esto ha impactado mucho en las becas. Y también la baja del token SLP ha impactado mucho más. Ahora, otro detalle también que quisiera resaltar es que los Axies actualmente están bastante baratos en comparación a antes. Antes el piso de los Axies rondeaba de los 200 dólares hacia arriba. Hoy en día puedes encontrar Axies a 11 dólares, por lo tanto es bastante la diferencia. Y si al día de hoy tú estuvieras invirtiendo en 10 Axies, estarías poniendo alrededor de unos 150 a 200 dólares. Y eso al becador le estaría dando entre unos 11 a unos 20 dólares mensuales. Por lo tanto, la inversión se podría recuperar entre unos 6 a 10 meses. Lo cual para algunas personas puede ser interesante, como para otras no. Pero eso es más o menos lo que te está tomando al día de hoy. Cabe destacar que también Axie Infinity se encuentra en uno de los peores momentos. Running Network ha sufrido un hackeo. Hay exceso de SLP. Todavía no se crean muchas formas para quemar SLP. Por lo tanto, yo diría que estamos en uno de los peores momentos. Y el token lo está reflejando en su valor. Si a futuro Axie Infinity logra que en Running Network salgan más juegos y se produzcan otros sistemas de quema SLP. Esto podría cambiar considerablemente, pero lo tendremos que ver en el tiempo para ver si esto se hace posible. Entonces compañero, lo que quiero resaltar es que nosotros actualmente seguimos apoyando al ecosistema de Axie Infinity. Y seguimos proporcionando becas. En caso que a ti te interese una beca con 10 Axies, 40 de energía, para que puedas aprovechar este juego y generar algo de ingresos. Te dejo el link en la descripción de nuestro Discord para que postules. Tenemos becas inmediatas para que puedas aprovechar y así empezar a generar unos ingresos mientras juegas. También me gustaría saber tus puntos de vista y qué piensas sobre los valores actuales que se generan. ¿Invertirías o no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que Axie Infinity va a seguir en el tiempo o va a morir? Me gustaría tener tus puntos de vista, así que déjamelo en los comentarios. Y de mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.